que tiene el rango de un departamento, pero no se llama departamento, sino intendencia de armas, que es un término militar que viene desde el Imperio Romano. Entonces, ahí históricamente siempre ha habido un mercado. Esa es la realidad. Por ahí han pasado gente que han sido famosos. Ahí había un encargado que murió ya, que si un policía iba buscando un revólver y el policía iba a las 11 de la mañana, él decía, denme el carnet suyo, denme el número de su carnet o su cédula, vengan a las 5, pero no vengan antes de las 5, vengan a las 5. ¿Qué significaba eso? Que eran 500 pesos. Pero eso subió. Lamentablemente a través de un escándalo es que podemos conocer todo el mundo de lo que es las armas de fuego y municiones. Sabemos y es de conocimiento la situación que ha venido aconteciendo con relación a una denuncia responsable, diría yo, en virtud de que siempre hay secretos tapados, tanto en la Policía Nacional como en algunos ministerios, pero hay que ser coherente. Hubo tres eventos que me llamaron la atención y fue el manejo de armas. Mire, la esposa de un congresista haitiano la atraparon en Jimaní con 22 mil cápsulas, proyectiles, balas, en el baúl del vehículo. Luego agarraron a un pastor bautista con unas armas de guerra, incluso antiaéreas calibre 50. ¿A quién él va a encañonar para que se convierta con esas armas? Todo eso quiere decir que le llegan armas a Haití por vía marítima, barcos y esas cosas, legales o no, desde Miami. Y la impresión que tenemos es que también se le está supliendo armas y municiones desde la República Dominicana. Hoy nos acompaña, como cada miércoles que grabamos nuestros cortes, el general Damian Arias, pero tenemos también una compañía, tenemos un invitado especial para abordar el siguiente tema. El año pasado la ONU empezó a denunciar que había una venta de municiones, de armas en República Dominicana hacia Haití y para alimentar a las bandas, a las bandas, a las pandillas haitianas. El caso trascendió mucho más cuando, bueno, se volvió a denunciar en el seno de la ONU y además la ministra de Interior y Policía, Farid Raful, junto al director actual de la Policía Nacional, Guzmán Peralta, pues dieron una rueda de prensa que sí, que hubo apresamientos de personas que se dedicaban desde lo interno de la Policía Nacional a hacer estas ventas de municiones porque trascendió, la ONU también denunció que las municiones que llegaban allá tenían la identificación, los logos inclusive, de la Policía Nacional. Ese escándalo nosotros lo abordamos aquí en la Quinta Pata, le dimos nuestra perspectiva, pero ahora vamos a ampliarlo mucho más con un conocedor del tema como el licenciado Manuel Esteban Ciza, que está junto al general Damian Arias. ¿Cómo le va? Muy buenos días. Muchas gracias a este prestigioso panel por la invitación. Sí. Bueno, antecediendo a lo que pudiste aportar, lamentablemente a través de un escándalo es que podemos conocer todo el mundo de lo que es las armas de fuego y municiones. Sabemos y es de conocimiento la situación que ha venido aconteciendo con relación a una denuncia responsable, diría yo, en virtud de que siempre hay secretos tapados, tanto en la Policía Nacional como en algunos ministerios, pero hay que ser coherentes. Es una denuncia responsable que hizo la ministra de Interior y Policía y el jefe de la Policía, de destapar la situación escandalosa y esperemos entonces que bajo las investigaciones pertinentes podamos ver buenos resultados sobre eso. ¿Es algo nuevo esto de esta venta de municiones, general, licenciado? Bueno, ¿qué te digo? No es algo nuevo. No es algo nuevo. Debido, y hay que ser razonable, debido a una prohibición que el mismo Estado, el propio Estado, mantuvo de las importaciones de armas de fuego y municiones durante muchísimos años, se creó prácticamente una necesidad. Una necesidad de compañías, personas jurídicas, de seguridad, que necesitan sus municiones y empresas independientes que necesitan sus municiones. Imagínate que haya un corte por más de 10 años de importar materiales controlados, que son armas y municiones. Hay una necesidad, porque esas empresas continúan trabajando. Necesitan entrenar su personal. ¿Y con qué se entrena el personal que tú le vas a poner un arma de fuego en la mano? Con municiones. Y de una manera u otra, ellos las conseguían. Para nadie eso es un secreto. De una manera u otra, ellos las conseguían. Por lo que entendemos que se dan prácticas y lo importante es que se está confrontando eso. Se está poniéndole un esto, un pari a eso. El ciudadano común siempre ve los escándalos con relación a los materiales controlados, en este caso las armas de fuego. Pero también hay una gran laguna, por decirlo así, que el ciudadano desconoce sus derechos y deberes de conformidad a la solicitud para porte y tenencia de un arma de fuego que lo establece la ley 631-16. Ley que derogó la ley 36 anterior. Esto es una ley que lo especifica todo. Tiene un eslabón, una debilidad, que es la falta de los reglamentos. Como en este país, como todo en este país, a veces se promulga una ley, más atrás vienen los reglamentos, pero es funcional. Y cada ciudadano tiene que aprender y comprender cuáles son sus deberes y derechos para portar un arma de fuego. ¿Cuáles son esos? Por ejemplo, y te voy a dar una experiencia propia. Durante años, un artículo de esa ley quedó y se fue declarado inconstitucional en virtud de una sentencia del Tribunal Constitucional, que era el artículo que ponía una edad para poder adquirir un arma de fuego. Tú tenías que ser mayor de 30 años. Pero se produjo una sentencia del Tribunal Constitucional que tenemos que acatarla. ¿Qué dice la Constitución? Declar inconstitucional ese artículo. Por eso muchas jóvenes, tanto hombres o mujeres, desde que son mayores de edad, pueden, si cumplen con todos los requisitos legales de la ley 631-16, optar por tener un arma de fuego. Hay que recordarle, usted puede ser propietario del arma, porque usted tiene un derecho constitucional de propiedad. Pero es facultad del Estado, en este caso el Ministerio de Interior y Policía, darle el porte y tenencia de esa arma, cumpliendo con todos los requisitos de la ley 631-16, que son bastantes. Vamos a enumerar unos cuantos. Vamos a enumerar unos cuantos. Los requisitos legales de todo trámite. Cédula de identidad, vendedor y comprador, licencia anterior del arma de fuego, que el arma se encuentra el día. ¿Cómo licencia anterior? Por ejemplo, si usted vende un arma de fuego, usted tiene que tener una licencia que le acredite que la misma cumplió con todos los requerimientos legales. Eso es para el vendedor. Eso es para un traspaso de armas de fuego. Porque hay, de conformidad a la ley, traspaso de armas de fuego. Pero el que compre el arma y por primera vez debe entonces sacar su licencia. Sí, sí, efectivamente. El que ya compre un arma nueva, como decimos, un arma de caja, ¿entiendes? Hay unos requisitos similares por procesos diferentes. ¿Por qué similares? Porque el comprador del arma tiene que cumplir con ciertas normativas, que inclusive muchas de esas son terceros que la hacen. Dígase, hacerse una prueba de doping, ¿verdad? Que se tiene que hacer todos los años para su renovación. Hacerse una prueba psiquiátrica que establezca que la conducta de esa persona está apta para portar un arma de fuego, ¿verdad? Ir al polígono de tiro. No antecedentes. Los no antecedentes penales, que ya es un requisito fundamental casi en todas las transacciones. Que el arma esté debidamente registrada, como es nueva, en el caso de las que son nuevas, en material bélico. Que no pertenece al Ministerio de Interior y Policía, sino en el material bélico de las Fuerzas Armadas, en este caso particular, de las armas nuevas. Esos exámenes psiquiátricos y médicos, ¿eso se cumple realmente? Sí, efectivamente. Hay personas, por ejemplo, en el caso de los psiquiatras, que cumplen una serie de requisitos para poder ser vinculados al Ministerio y poder estar avalados para dar esos exámenes. Ahí, como te digo, en el caso del doping, cuando nosotros estuvimos en ese departamento, ampliamos lo que es la prueba de doping a los laboratorios principales del país para más facilidad al ciudadano, en este caso referencia y amadita. Ellos tenían unas limitaciones de tanto por mes y eso se amplió para que el ciudadano pueda ir a hacerse la prueba de doping. Pero se cumple, efectivamente, se están cumpliendo. Lo que hay que supervisar, ¿me entiende? Que así como regulamos a los ciudadanos, tenemos que regular a los que nos dan servicios terciarios. ¿Me entiende? Que un psiquiatra cumpla con todos los requerimientos en el tiempo, no en el momento que quiera ir a aplicar, supervisarlo, ir a ver si está en un espacio adecuado, si está usando las indicaciones pertinentes, qué pregunta le hace, todo ese tipo de cosas. Ya es un tema de supervisión, que es una continuidad que tiene que darle el Ministerio a los temas, por ejemplo, de los psiquiatras en este caso particular. ¿Las personas pueden andar con su arma exhibiendo? No, no, no. La ley 631-16 prohíbe la exhibición de un arma de fuego. O sea, hay gente que se lo pone aquí en la cintura. Eso está prohibido. Usted se la puede poner en la cintura siempre y cuando esté oculta. Oculta. Siempre y cuando esté oculta. Recuerde que el arma de fuego, el primer efecto que tiene es la disuasión. ¿En qué sentido? Es el último recurso que usa cualquier ciudadano, cualquier autoridad para defender su vida, en caso de que esté en un extremo peligro. Pero el primer efecto que tiene un arma de fuego es disuadir a un delincuente, ¿verdad? O a una persona que quiera agredirte, de que estoy armado. ¿Pero cómo sabe el delincuente que está armado? Si está prohibido exhibirla. Está prohibido exhibirla porque inclusive es un arma de doble filo. Vamos a ver. Hay personas que son víctimas de atraco solamente para quitarle el arma. Eso lo hemos visto a diario. Y con un elemento inclusive perjudicial. Porque el delincuente que sabe que tú tienes un arma de fuego y va a ir a quitártela, no te pregunta, no vaya a agredirte de manera simple, va a eliminarte. Porque sabe que tú puedes tener una reacción hacia él. Hay personas que tienen arma de fuego y que viven en una zona un poco peligrosa y que cuando llegan de noche llegan con el arma en la mano para forma de prevenir. ¿Tú crees que esa técnica es correcta? Por una mala costumbre que tenemos los dominicanos. Pero la exhibición es más en público. Usted no puede estar en un parque público o en unas fiestas, por ejemplo, patronales, exhibiendo un arma de fuego. Eso es ilegal. La autoridad puede retenerte el arma y se puede aplicar una sanción administrativa por eso también. Y se ha determinado la legalidad de las armas a nivel de cantidad porque uno escucha muchas denuncias de que hay muchísimas armas ilegales en la calle que le dieron un tiro a fulano, que lo mataron con fulano y el arma ilegal. ¿Se ha hecho un censo en ese sentido? ¿Hay más armas ilegales que legales dentro de los inventarios que hacen estas instituciones del orden, así como la Policía Nacional? Bueno, te puedo decir claramente que el Ministerio de Interior y Policía a través del CISNA, que es el Sistema Nacional de Armas, tiene una proyección de cuántas armas legales existen en el país o hay en el país. ¿Qué pasa? No todo ese inventario de armas están siempre activas. Siempre hay un porcentaje que son lo que tú ves que renovan, que hay una fluctuación que renovan todos los años. Si hay 200.000 armas de fuego registradas, lo que se entiende y según la inteligencia es que debe haber el doble de ilegales. ¿Verdad? Pero de esas 200.000 armas de fuego registradas, la fluctuación anual de renovaciones suponte que puede ir al 20% o el 30%. ¿Me entiendes? ¿Pero qué pasa? Desde el conocimiento que el Ministerio de Interior y Policía tiene registradas tanto armas de uso civiles, ¿me entiendes? Pero también tiene registradas armas que cargan a algunas instituciones, a funcionarios públicos de conformidad con la ley que aplican para aportar un arma de fuego, ¿me entiendes? Dígase los fiscales, los jueces, ¿me entiendes? Los alcaldes, ¿me entiendes? Todas esas armas están registradas en el Sistema Nacional de Armas. Habría que hacer un desglose de cuáles están vinculadas inclusivamente para el uso civil o para el ciudadano civil. Muy bien. General, yo quiero saber su opinión sobre el asunto del Interior y Policía que ellos dicen que abrieron esa investigación como iniciativa propia aparentemente, pero las denuncias de la ONU no tienen dos ni tres días diciendo que hay armas, armas dominicanas en Haití y ahora con lo de las municiones hace un tiempo atrás se detuvo a una ciudadana haitiana con un cargamento de armas que dio para Haití. ¿Cuál es su opinión sobre eso? La apreciación que ellos tienen. Y además también que no quieren decir bueno, el Interior y Policía no ha dado los nombres de los involucrados para no afectar la investigación dicen ellos, pero nosotros estamos acostumbrados a ver el espectáculo de por ejemplo cuando atrapan a una persona que está involucrada supuestamente en trata de personas ahora la moda es exhibirlo le ponen a uno de los mismos policías a tomarle una foto a mandarlo a las redes de los periódicos y lo exhiben ahí en las redes sociales sin hacer o sea ya lo condenaron lo condenaron pero entonces ahora la ministra dice no, no podemos ver los nombres porque de este gran acto delincuencial no podemos no podemos entorpecer el curso de la actitud denos opinión sobre todo en general un mínimo de dos aristas uno es lo que tú bien explicas en el sentido de formando al ciudadano para la consecución de un arma lo que la tiene que implica tenerla de quién es esa arma pero entonces hay que trascender un poquito más allá que ahí que yo pienso meterme Manuel en cuanto al tema seguridad y la situación con Haití por ejemplo me llamó la atención hace entre un año ocho meses años qué sé yo tres casos donde se detectaron alijos de armas porque históricamente por ejemplo los que trabajamos homicidios robos servicios secretos falsificaciones todo el investigador dominicano ha tenido una respuesta en alguna investigación que envuelve un arma de fuego que le dicen se la compré a un haitiano es una cultura entonces la situación pasándome ya trascendiendo la seguridad pasando al sector defensa con la situación que hay en Haití que Haití tiene un tiempo armándose primero la minusta disolvió las fuerzas armadas haitianas pero no se sabe dónde cuarecen bajo la custodia de quién todo el armamento de las fuerzas armadas haitianas hasta 2017 que la minusta se retira luego de 13 años que acabó con Haití le llevaron hasta el cólera entonces ese material bélico ese arsenal es la palabra ¿dónde está? porque se puede quitar un colmado y tú sacas los refrescos el arroz la pata de jabón y se la vende a alguien o la regala pero si tú desarticula instituciones armadas de un país se supone que el armamento que el material bélico fue a parar a algún lugar yo no he sabido a dónde fue a parar entonces es común que haya trasiego de indocumentados hacia las costas de Miami desde Haití eso es histórico pero también que crucen nacionales haitianos y tenemos medio Haití mudado para acá entonces hubo tres eventos que me llamaron la atención y fue el manejo de armas mire la esposa de un congresista haitiano la atraparon en Jimaní con 22 mil cápsulas proyectiles balas en el baúl del vehículo Jimaní de Jimaní a Puerto Príncipe hay 50 kilómetros que es una ruta bastante peligrosa y muy bien vigilada por las bandas por los que viven del terror haitiano por los que medran en esa situación de caos y de estado fallido que vive Haití luego agarraron a un pastor bautista con unas armas de guerra incluso antiaéreas calibre 50 a quien él va a encañonar para que se convierta con esas armas y agarraron un sacerdote salesiano el ejército de Cristo Pablo dice las armas de nuestra milicia no son carnales dice Pablo quizá era un último cruzado entonces agarran también a un sacerdote salesiano con un cargamento de armas entonces eso quiere decir que le llegan armas a Haití por vía marítima barcos y esas cosas legales o no desde Miami y la impresión que tenemos es que también se le está supliendo armas y municiones desde la República Dominicana entonces la situación es grave y explotó ahora dentro porque hubo una explosión hace poco en intendencia de armas de la policía yo entré ahí he entrado en mi vida como 10 veces en 40 años pico que duré en la policía no me gusta visitar ese sitio ¿por qué? no porque ahí hay una eso ha cambiado incluso el mismo coronel que estaba ahí estaba haciendo una transformación y solicitó que lo conviertan que lo eleve en una condición de dirección que tiene el rango de un departamento pero no se llama departamento sino intendencia de armas que es un término militar que viene desde el Imperio Romano entonces ahí históricamente siempre ha habido un mercado esa es la realidad por ahí han pasado gente que han sido famosos ahí había un encargado que murió ya que si un policía iba buscando un revólver y el policía iba a las 11 de la mañana él decía denme el carnet suyo denme el número de su carnet o su cédula venga a las 5 pero no venga antes de las 5 venga a las 5 que significaba eso que eran 500 pesos pero eso subió yo tengo un teniente que trabaja conmigo hace unos años eso no es ahora y quería tenía un revolvito cuando era listado entonces quería una clock una clock cuesta 900 mil pesos ahora es un tema de esta cara ahora de esa marca específica los superprecios que tenemos acá y la escopeta que costaban 60 mil pesos cuestan 600 ahora pues si y yo me moví hablé pero dicen en la policía saben que Damián no camina que yo no camino ellos lo saben que yo ni cobro para hacer una cosa ni les riego para nada ustedes lo saben o sea que si yo voy solicito un favor es un favor para un policía incluso trabaja que trabaja conmigo pero él me dijo como a los después de yo gestionar moverme me echan el brazo me abrazan me saludan no hicieron nada como a las 3 semanas allá fue el teniente con una clock en su caja nueva me dijo comando resolví que te atendieron te dijeron que yo hablé la notita el papelito no yo solté 5 mil pesos de una vez me la buscaron ese fue el trámite entonces lo que explotó ahora es una tradición vieja que hay ahí entonces da pena que dominicanos estén supliendo municiones que pueden ser para su propia familia para sus propios conciudadanos nada más buscando un enriquecimiento ilícito entonces la situación es grave en Haití y no me estoy saliendo del tema en Haití se vive una situación explosiva en este momento la ONU paró por el clima de desastre que hay las ayudas los suministros cambiaron al primer ministro Gary Connell sigue el clima de inestabilidad política las gangas son ley batuta y constitución lo último que hicieron fue atacar dos aviones uno de Spirit y tengo entendido que uno también de JetBlue de JetBlue entonces están llegando ya a unos puntos que las líneas aéreas saben que es de alto riesgo aterrizar en Puerto Príncipe entonces hay una situación de ingobernabilidad y lo que se está esperando es que por ley física esa masa humana que la ley de migración lo llama flujos masivos pues arranquen para acá pero ya con una posición violenta en ese punto que estamos y hay que estar claro en el punto que estamos en cuanto estamos preparados para eso porque por ejemplo el Egipto se preparó con el asunto de Gaza cuando todo cuando llegó ese flujo ahí estaban sellados sellados esa frontera mira lo que pasa es que Haití es un reto para la República Americana más del hecho de la cohabitación insular desde nuestra misma desde el acuerdo creo que fue de Aranjuez que dividen las dos coronas la corona francesa y la corona española se divide en esta esta isla la española desde ahí comienza el problema entonces ya hemos llegado a un punto de inestabilidad y de problemas que lo que podemos proyectar al corto plazo a un año es que se cree una crisis problemática entonces cuál el tema fue cuál sería la respuesta la respuesta tiene que ser armada por supuesto pero no podemos confundir en una cosa una cosa es la guerra convencional guerra convencional dos estados dos países cada uno tiene su diferente capacidad árbitros internacional y posibilidades que pueda tener de combate se llama poder relativo de combate el PRC entonces si lo vemos como formal nuestro enfrentamiento con Haití no debe ser no será formal porque Haití ahora que está conformando un nuevo ejército entonces al haber un desequilibrio y no haber un actor estatal claro definido fíjate ya cambiaron al primer ministro ya pusieron a Didier Fields Fields M ahí el consejo presidencial que ha preparado cinco presidentes que gobiernen en cinco meses cada uno entonces la respuesta sería informal y un enfrentamiento temprano no se ha dado pero se dará algún día en Haití República Americana será una guerra informal y va a tener dos elementos motivadores que son bastante graves el elemento racial y el elemento cultural civilizatorio porque no hay correspondencia entre las fronteras culturales civilizatorias las fronteras históricas y las fronteras que cortan la bota colonial en este caso la división que hicieron entre Francia y España y ese momento va a llegar y ese momento se está acercando el presidente dijo que si cruzan para acá saben lo que le esperan a las bandas bueno que es lo que le esperan más armas porque eso es lo que que es lo que le esperan más armas porque eso es lo que le están dando pero él no está hablando a nosotros es invertido nosotros no sabemos que es lo que nos espera cuando yo hablan al revés si al revés que está hablando si con Kiko la quema mira lo que pasó lo quemaron si pero se quemó pero Kiko la quema dio vega un rato duran unos años de amorío con los capos y se lleva muy bien pero llega el momento que el capo se calienta demasiado quiere demasiadísimo poder y entonces los mismos buscan la forma de sacarlo de circulación ya el capo no quiere ese capo quiere ese empresario quiere ese proveedor del estado y político ¿me entiendes? entonces ya ahí violan ciertas líneas rojas y la autoridad está aunque tengo que admitir que Kiko la quema tiene una característica más de un jefe de mafia calabresa tradicional mire y que se hace desde instituciones como ministerio de terror y policía para tratar de revertir esta situación o sea que hay que resaltar algo muy importante le dije que había una prohibición de las importaciones desde cuando Leónel exactamente este gobierno ya en su en su último año del primer gobierno en virtud de un decreto abrió las importaciones porque había un cuello de botella y eso fue eso fue algo yo no lo entiendo exclusivamente ese decreto se fue objetivamente para las compañías de seguridad la compañía de seguridad tiene un inventario viejo de armas no actualizado municiones viejas hay municiones y operan a la libre hay municiones aunque hay una supervisoría exactamente esas tienen que ir al mercado negro a conseguir armas exactamente y si tú y si tú quieres abrir una nueva compañía de seguridad no puedes no ellos compran la escopeta ellos la compran en el mercado negro la compañía de seguridad ahora mismo tú puedes abrirla cumpliendo con todos los requisitos hay superintendencia de vigilancia pero con qué armas si está prohibido la importación ya hay un decreto que abrió esa importación exclusivamente con una exclusividad no a uso civil a uso exclusivo de las compañías de seguridad el propósito de ese decreto la renovación que era necesaria de lo que es el producto principal de una compañía de seguridad que son las armas de fuegos y municiones veíamos guachimanes por decirlo así que andaban con un revólver que no tiraba hay algunos que andan con una competencia ilegal haciendo servicios lo que está entendiendo entonces lo único que el estado tiene que ser más riguroso en regular ese sector no pero ya va pero que yo me estoy imaginando el negocio hay una provisión de importación de armas solamente armas quienes reciben la institución la policía y el ejército son los únicos que pueden recibir armas pero siguen abriendo compañías de seguridad porque yo recuerdo señores hubo muchísimas compañías de seguridad que abrieron y ahora tú no estás informando que abrieron en un tiempo donde estaba prohibido importar armas y abrieron muchas entonces ¿dónde la conseguían? las municiones anteriormente no municiones y armas ¿dónde la conseguían? y si uno hace el ejercicio mental ¿dónde iba? ¿dónde iban? a la institución de la policía o el ejército nacional parece que el negocio era el lo principal del estado en esto es siempre tener un sentido de colaboración de colaboración interinstitucional ¿por qué te lo digo? porque como decía nuestro comandante las intendencias son una responsabilidad principalmente de las fuerzas armadas nuestra constitución establece claramente cuando describe el rol de las fuerzas armadas y de la policía nacional dentro de sus atribuciones ¿verdad? que era garantizar y salvaguardar las armas y materiales bélicos y controlados que entren al país pero eso existe una intendencia de armas de las fuerzas armadas ¿verdad? pero todas las instituciones cantrenses digas el ejército la fuerza aérea la manera tienen su intendencia de armas ¿todas? todas aparte de esa la policía nacional también tiene su intendencia de armas aparte de eso y el ministerio interior y policía también tiene su intendencia de armas porque regula lo que son las armas para usos civiles ¿me entiendes? ahora ¿qué pasa? siempre ha habido resistencia en la colaboración interinstitucional en el cruce de infancia recelo y celo y lucha de intereses y jaladera de greña hubo un tema que tú tocaste fuera de cámara y es el tema de las armas no declaradas que están como yo lo llamaría unas armas realengas como que no están reclamadas no declaradas reclamadas porque declaradas serían no declaradas el ciudadano desconoce al momento de tú adquirir un arma de fuego tú adquieres un derecho de propiedad igual que un vehículo pero condicionado condicionado al porte y tenencia que te dé el Estado si tú cumples los requisitos no la propiedad aquí hay muchos cientos de ciudadanos que por aquí o por allá se les pierde un arma de fuego se las roban ¿verdad? o la misma está en un proceso judicial porque fue sustraída esa arma de fuego va a parar a la fiscalía o al poder judicial de conformidad con la ley cuando esa arma que es un elemento de prueba para un caso ¿verdad? termina su ciclo jurídico va al Ministerio de Interior y Policía y el ciudadano tiene el derecho a reclamarla porque es su propiedad el Estado está para garantizar el derecho de propiedad muchos desconocen esto otros la dejan perdida adquieren otra ¿me entiendes? y a veces por malas prácticas se hacen decomisos de armas que ya eso no tiene nada que ver el ente regulador que es el ministerio sino el tribunal si usted se le pierde un arma por ejemplo se la robaron usted la denunció como es lo correcto pagó sus impuestos para cancelar la licencia y al que le robó sustrajo esa arma cometió un robo o un atraco y se le está haciendo un proceso judicial el proceso judicial termina es condenada a la persona muchos tal vez por desconocimiento no digo por desconocimiento o mala práctica también decomisan el arma pero el arma tiene un propietario que no fue que hizo o cometió el delito ¿me entiendes? entonces usted tiene que garantizar esos derechos de propiedad para no afectarlo para no afectar ¿me entiendes? un derecho fundamental de ese ciudadano entonces por lejadez el ciudadano no le da seguimiento pero puede ir a reclamar en caso de que la misma esté en el ministerio su arma de fuego y cumpliendo de nuevo con todos los requisitos legales se le tiene que devolver el arma pero tiene que venir a las 5 ¿eh? no, no en el ministerio allá no se usa ahí no se usa en el ministerio no en el ministerio no ahí no se usa eso se han hecho esfuerzos para mitigar ¿me entiendes? mire ese señor oiga la palabra mitigar todo ese tipo de malas prácticas ¿por qué digo mitigar? porque a veces nosotros los dominicanos estamos mal acostumbrados yo tuve muchos ejemplos de personas que desde Estados Unidos llamaban a alguien aquí que no pertenecía a ninguna institución para que le vaya haciendo todo y solamente aquí venía a recibir su carnet ¿me entiendes? porque pero hay ya lugares donde tú vas y te haces todos los exámenes te hace el psiquiatra te hace todo y te entregan tu carnet el mismo día a veces nosotros los dominicanos queremos que nos den un servicio rápido y eficiente pero cuando se trata de armas de fuego usted tiene que ser comedido vemos muchas personas en la calle que tienen todos sus pagos de impuestos de su arma yo estoy al día yo tengo mis impuestos pagos el aspecto fiscal el aspecto fiscal pero no es eso la esencia de la ley es supervisar al portador del arma no el arma porque el arma es un objeto inanimado si usted no lo mueve si usted no lo usa no se va a mover de ahí una cosa ¿me entiendes? entonces hay personas que tienen ciertos antecedentes ¿verdad? o tuvieron ciertas situaciones como uno sabe si sale o no en los sistemas de depuración los que se dedican a pagar sus impuestos y andan con ellos en la calle cuando son detenidos reclaman ¿me entiendes? pero al momento de que usted lleve a esa persona por ejemplo al ministerio o el arma al ministerio cuando va al sedazo de la depuración usted se da cuenta que tenía una situación entonces a veces no se puede dar esa celeridad en ese tipo de procesos porque usted está poniendo un material controlado un material bélico en manos de una persona que usted tiene que tener la certeza de que tiene las condiciones para portarlo pero abundando a lo que decía nuestro comandante mire las fuerzas armadas y la policía nacional dentro de sus atribuciones está salvaguardar eso salvaguardar las armas pero que pasa cuando se crea la ley 631-16 se crea el laboratorio balístico y biometría se incorporó que no existía en la vieja legislación se incorporó el sentido de eso era en sentido general tener lo que es la huella dactilar de todas las armas de fuego cada arma tiene una huella distintiva que se hace mediante una prueba científica y se luchó y se luchó y creo que solamente la de usos civiles y cada intendencia tiene de recelo sus datos con sus armas entonces tenemos que hacer esfuerzo para que haya en conjunto lo que es un inventario nacional de donde está cada arma que pertenece al Estado Dominicano porque es un patrimonio del Estado si usted le da una institución tiene cargada 20 armas de fuego pero la tiene cargada hace 20 años usted va a esa institución y yo le aseguro que usted no va a encontrar esa 20 no pero hay que reconocer se han hecho los esfuerzos primero por la emisión del decreto porque eso tumba cualquier tipo de mafia ya pueden importar también mitiga el precio porque aquí una caja de municiones te vale 8 o 9 mil pesos pero tú vas a Estados Unidos o cualquier mercado te vale 20 dólares 10 dólares tú abres una cuenta de banco y te da una escopeta como decía tu vas a comprar una pistola en este sentido que es la más popular usted tiene que disponer de 900 mil pesos 800 mil pesos dependiendo de la generación es una inversión que usted hace repite en qué año fue que el decreto de la prohibición de importación se delegó en qué año por ahí 2007 más o menos fue el año no no que se delegó al nuevo que ahora permiten importar en el último el año pasado vamos a suponer no te podría decir la fecha con esa actitud el presidente de la república emitió un decreto abriendo las importaciones para uso exclusivo de las compañías de seguridad para qué para que renoven su inventario y no incurran verdad en lo que es ir a los mercados negros a abastecerse de municiones porque el estado no puede promover la ilegalidad entonces yo creo que fue una buena determinación del estado hay que ser responsable en las cosas que decimos mire esos escándalos que se están produciendo en su mayoría siempre se tapaban como dice nuestro comandante uno salía se hacía el chivo loco entonces fue un acto de responsabilidad porque estamos hablando de un escándalo de 100 millones de pesos si pero es que ya no había formato no no había formato ya la oro ya la oro puso un escándalo loco fue un acto de responsabilidad hacer la denuncia lo que vamos a esperar los resultados de la misma perdón el capitán que decía vengan a las 5 se murió y todavía se habla de él vengan a las 5 no ahora es más tarde vengan a las 12 gracias por estar con nosotros licenciado Cisa el general como siempre que es parte de la casa yo soy de aquí no no de local usted juega de local este es la quinta pata José Maracayo Edwin Cruz recuerda suscribirte activar campanita darle a me gusta para seguir creciendo y compartir recuerda que estamos en el canal 503 de Wintveo para el Gran Santo Domingo Siembra TV de Rafael Martínez de 1 a 2 de la tarde de 8 a 9 de la noche la retransmisión y también nos ven en una amplia red de canales de cable del Cibao Central que es mi canal de FM de refresh los negocios le da a los negocios la transmisión para la imagen y la frutona de Jazz de la noche que deba